Ingratos ojos míos No me dejan en paz Cada vez que te miro Te quiero más y más Con estos ojos míos No sé qué voy a hacer Si tú no me comprendes Me vas a enloquecer Ellos tienen la culpa De mi gran delusión Sin verte te recuerdo Con todo el corazón Cuando te estoy mirando Mi amor sufre por ti Ingratos ojos míos ¿Por qué serán así? Llorar, llorar de pena Los voy a condenar Porque por culpa de ellos No te podré olvidar Cuando te estoy mirando Mi amor sufre por ti Ingratos ojos míos ¿Por qué serán así? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!